Cómo de entre mis manos te resbalas, Oh, cómo te deslizas, edad mía, Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, Pues con callado pie todo lo igualas. Feroz de tierra el débil muro escalas, En quien la sana juventud se fía, Mas ya mi corazón del poster día Atiende el vuelo sin mirar las alas. Oh, condición mortal, oh dura suerte, Que no puedo querer vivir mañana Sin la pensión de procurar mi muerte. Cualquier instante de la vida humana Es nueva ejecución con que me advierte Cuán frágil es, cuán mísera, cuán vano.